En esta ocasión tenemos este teléfono Nokia Lumia, el cual lo vamos a restaurar de fábrica. Lo primero que debemos hacer es apagar nuestro teléfono y retirar la tarjeta SIM y microSD. Ahora voy a explicar lo que vamos a hacer. Lo primero que haremos con nuestro teléfono apagado es presionar la tecla de encendido y en cuanto el teléfono vibre presionamos la tecla de volumen menos y nos debe aparecer un signo de admiración. Luego de que aparezca este signo de admiración debemos presionar la tecla de volumen más, la tecla de volumen menos, la he encendido y nuevamente volumen menos, esto sin tardar mucho ya que el teléfono podría reiniciar normalmente y nosotros lo que queremos es entrar al modo recovery. ¿Qué vamos a empezar? Primero encendemos. En cuanto vibre presionamos la tecla de volumen menos, signo de admiración, volumen más, volumen menos, encendido, volumen menos. Y ahora nos ven aparecer unos engranes. Aquí vemos los engranes, aquí nuestro teléfono se está restaurando. Este procedimiento puede tardar unos 10 minutos, así que hay que esperar un poco. Bueno, aquí vemos como va avanzando esta barra de estado y vemos los engranajes funcionando, así que aquí esto nos quiere decir que nuestro teléfono se está restaurando. Así que hay que esperar a que esta barra se llene. Como vemos aquí ya ha terminado de restaurarse, ahora el teléfono está iniciando normalmente. Algo que es importante mencionar es que la batería debe estar cargada por lo menos al 50%, ya que este procedimiento consume un poco más de batería de lo habitual y si nuestra batería está muy descargada, se apagará y no terminará de hacer el procedimiento. Bueno, aquí ya vemos la configuración de fábrica, tal como cuando lo compramos. Aquí les descogemos español. Aquí nos dice error de SIM porque no tiene la SIM puesta. Pero bueno, comencemos, damos siguiente, aceptar. Aquí si tenemos alguna red nos conectamos, si no le damos en omitir. Siguiente. Aquí en la configuración de teléfono, seleccionamos recomendada. A todo le damos siguiente, aquí en inicio de sesión, le damos iniciar sesión más tarde, en caso de que no tengamos una cuenta de Microsoft. Y bueno, aquí esperamos ya que las aplicaciones se están cargando. Aquí ya ha terminado de instalar todas las aplicaciones, simplemente le damos en siguiente. Casi hemos terminado, le damos en siguiente. Y bueno, siguiente nuevamente. Y aquí ya tenemos nuestro teléfono completamente restaurado a su estado de fábrica. Aquí tenemos las aplicaciones. Y bueno, de esta forma restauramos nuestro teléfono Nokia Lumia. Si te ha servido este video, no olvides suscribirte y dejarle like.